Los anuncios y esfuerzos de Petro por lograr la libertad de los criminales de primera línea e iniciar conversaciones de paz han sido para presionar sus reformas e incluso socavar las instituciones. Imperdible editorial de María Fernanda Cabal titulado Los colectivos petristas. Que esos anuncios y esfuerzos de Petro por lograr la libertad de los criminales de primera línea o por iniciar conversaciones que llama de paz, que no es otra cosa que de impunidad para criminales, tenía un solo objetivo, tener el apoyo necesario para presionar sus reformas e incluso socavar las instituciones. En todo el país las noticias sobre orden público son las peores en los últimos 20 años. Criminales, narcotraficantes, guerrilleros de las Farc, el ELN, actuando a sus anchas con la excusa de la paz total, donde prohibieron el accionar de la fuerza pública para garantizar que pudieran delinquir libremente, copando todos los espacios, secuestrando, asesinando, desplazando y extorsionando a sus anchas, a la ciudadanía. Las Farc, como grupo terrorista encabezado por el criminal alias Iván Mordisco, el mismo que recibe tratamiento de señor por parte del comisionado de paz Danilo Rueda, anunciaron que impedirán en Guaviare, Mete y Caquetá que políticos de partidos tradicionales puedan ejercer su derecho a elegir y ser elegidos. Esto significa que los candidatos de la Colombia Humana y del Pacto Histórico están a salvo de esta amenaza. Dicho de otra manera, Petro logró con la excusa de la paz total que los criminales de los grupos terroristas impusieran su ley para impedir que políticos que no sean de su tendencia ideológica puedan participar en las elecciones de octubre. Peor panorama no podríamos tener porque sin duda las elecciones regionales son la primera vuelta de las presidenciales, donde se debe derrotar voto a voto a Petro y su gente, que como todo socialista está sembrando terror y desgobierno para imponerse por encima de las instituciones. Tenemos que estar firmes y ante las amenazas no dejar sola la ciudadanía que clama por el final de este nefasto proyecto criminal socialista que llamaron el campo.